Leyenda de la Madremonte. La historia cuenta que un día, un grupo de cazadores que se adentraron en la selva para cazar animales, se encontraron con Madremonte. Ella se les apareció con una gran cantidad de animales y plantas a su alrededor, y les dijo que debían dejar de matar a los animales y destruir la selva si querían salir con vida de allí. Los cazadores no le hicieron caso a Madremonte y continuaron con su caza. Sin embargo, uno a uno comenzaron a sufrir extraños accidentes y enfermedades. Al final, solo uno de ellos logró salir con vida de la selva, y contó esta historia a todos los que le rodeaban. La leyenda de Madremonte es una historia de advertencia sobre la importancia de respetar y cuidar la naturaleza. También se cree que Madremonte es un símbolo de la fertilidad y la protección materna. En algunas versiones se cuenta que la Madremonte es una mujer hermosa que se enamora de hombres y los lleva a su mundo, donde nunca regresan. En la actualidad, la Madremonte sigue siendo una figura importante en la cultura indígena de Colombia, y se celebra anualmente en su honor en varias regiones del país. Es una historia que se ha transmitido de generación en generación, y se celebra con danzas y ceremonias en las cuales se rinde homenaje a la diosa de la selva. La escultura que ves está ubicada en Villavicencio, Colombia en el Parque Las Malocas, Pueblito Llanero, Sendero de Leyendas.